Vos sabés que después de casi 30 años de profesión, cuando nosotros los periodistas tuvimos que explicar lo obvio, es cuando las cosas realmente se han salido de madre. Y este podría ser un caso. Yo me animaría a decir que es la novela turca que nos va a acompañar de acá a fin de año porque tiene todos los ingredientes propios de aquellas cuestiones que se terminan conversando interminablemente en las mesas de los bares, más allá de que estamos en pandemia. El sábado de la noche, alrededor de las 21.30, y en el segundo día del funcionamiento autorizado para bares y restaurantes hasta las 23, que no es un dato menor, en la zona de Boulevard Galvez, que ya hace 15 años, Boulevard Galvez y Boulevard Pellegrini se han transformado en lo que hace 30 o 40 años atrás fue la Recoleta Santa Fecina, es decir, el lugar que tienen los bares, los restaurantes, los lugares de reunión, donde va la gente joven, donde va la gente grande, donde está la gente a comer un sábado a la noche, tal cual como pasa en San Carlos, un poquito más grande, pero es lo mismo, es la misma identidad en cuanto a las cosas. En esa zona, a las 21.30, debajo de un edificio que se llama Sembral 27, que es un edificio de propiedad horizontal, una mujer abre las puertas de una camioneta BMW, color crema o blanca, modelo X5, que es de altísima gama, no de alta gama, de altísima gama, saca un matafuego de color rojo y la emprende a golpes contra la carrocería, al punto de que la gente se ve tan impactada por lo que está haciendo esta mujer, que además es filmada por todos los transeúntes del cantero central, los de la propia vereda y los del edificio Sembrando 7, de propiedad horizontal, es decir, de todos los ángulos posibles, y encima existen los colores que le dan más visibilidad a lo que yo estoy explicando. El asfalto y la vereda es negra, la camioneta es blanca y la mujer está vestida. Con una campera roja larga, pantalón vaquero claro y botas negras tipo filibustera. Claro, no pasaba inadvertido nada. No pasaba, es como si bajara un ovni con luces destellantes, igual. Bueno, a todo esto vos imagínate, una mujer que tiene una complexión física muy esbelta, muy alta, con esa ropa que es muy vistosa, muy linda, mata fuego en mano dándole como loca a una 4x4 BMW X5, la gente decía que tomé, porque no se podía creer lo que estaban mirando. Claro, en estas épocas sacaron todos sus teléfonos celulares, nadie se lo quiso perder, y lo filmaron desde todos los ángulos posibles. ¿Cómo terminó esta historia? Con la denuncia que hacen los vecinos a la policía, llega la policía con dos mujeres, policías uniformadas, que tratan de convencerla que le ponga la actitud a todo esto, la mujer ya estaba en la parte superior del techo de la camioneta, y fue muy difícil sacarla. Las imágenes me parece que son harto elocuentes y relevan de cualquier posibilidad de que uno quiera narrar mejor que lo que se ve, es casi imposible. Por supuesto se cayó en lugares comunes, fiebre de sábado por la noche por un lugar común, el otro relato salvaje a la Santa Fecina. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Las mujeres policías la bajan de arriba de la camioneta, le sacan el matafuego rojo, le colocaron las esposas en las dos muñecas, y mientras tanto llega el hijo de quien sería un hombre, del hombre que tiene una relación íntima con esta mujer, que es el conocido abogado santaprecino, penalista él, me estoy refiriendo al abogado Raúl Beriz. Claro, el hijo le dice algunas cosas, todo esto que estoy mencionando está grabado, no te pego solamente porque sos mujer, vos estás loca lo que hiciste, dónde está mi papá, el hijo lo llama al padre al teléfono celular, el teléfono celular del padre no responde, sale el portero del edificio, el portero del edificio le dice que no, que el padre estaba arriba en el departamento, llega el otro hijo, suben al departamento, en el piso 11, intentan tirar la puerta abajo, no lo logran, llaman un cerrajero, pasa media hora, todo esto, la mujer que es detenida y llevada a la comisaría tercera, la comisaría tercera en determinado momento tuvo un súbito ataque de violencia, otro más, la emprendió contra la computadora y la impresora que tenía la oficial de policía que intentaba tomar la declaración, no conforme con eso, la pateó a la mujer policía, hasta que finalmente la neutralizaron. En simultáneo en el edificio cuando viene el cerrajero y abren la puerta se encuentran con el doctor Berisso que estaba sin conocimiento, desmayado en una condición de haber perdido el conocimiento en su cama, con urgencia lo retiran de la cama y lo llevan al hospital Puyen, el primer diagnóstico médico es que probablemente estas serían las consecuencias de una ingesta medicamentosa y no descartaban la posibilidad de un accidente cerebrovascular, lo que popularmente conocemos por el acrónimo de ACB. Vos imaginate que todo eso es las 21.30 de un sábado, lo que estamos contando. En el corazón de Barrio Candiosi donde va todo el mundo y más en esta época cuando la gente quería salir porque venimos con el aislamiento social, preventivo, obligatorio, es más o menos algo difícil para explicar y difícil para entender, salvo que uno vea las imágenes que por supuesto las redes sociales se encargaron de viralizarla hasta el infinito. Ahora, la señora esta tenía una relación íntima... ...este... ...este...